Muy buenas a todos estamos aquí en otro capítulo más de Phantom Pain y bueno he hecho un par de cosas desde el último vídeo, he hecho un logo para la Mother Base un poco moñas de momentáneo porque tienes que ir desbloqueando cosillas para que te den más opciones. También he cambiado lo que es la pintura del helicóptero que es rojo y negro y la base de momento por ir probando las funciones que hay porque no combina nada pero bueno por ir probando. También si os acordáis en la última misión me cargue al tío que nos mandaban que había que ir a por un general o algo así y matarlo, una de las misiones que había y yo sin querer lo mate cuando en verdad lo que quería era capturarle porque decían que era de rango alto, al final volví a repetir la misión porque te deja volver a hacerla tantas veces como quieras y intentar completar todos los objetivos que te dan y al final me lo llevé para la base era un tío que tenía un rango de A, así que era bastante alto y eso viene bien luego para para la base para cuando podamos desplegar a gente al combate no puedo utilizar ese que seguro que es bueno y también encontré el traductor de algún momento que dicen como estáis viendo también he mejorado un montón de cosas ahora mismo no sé cuantas cosas pero un montón he estado mejorando de todo desarrollo de armas y ítems tengo un montón de cosas nuevas el arma de los dardos por ejemplo y bueno que estaba diciendo el traductor lo encontré el que nos hace falta para poder interrogar a la gente que nos dijese que están diciendo porque no lo vamos a probar nuestro idioma a ver lista de misiones lo encontré de hecho no era ni una misión ni era nada lo encontré como por esta zona más o menos por aquí me lo marcaban en el mapa y ponía que estaba ahí el tío ese así que al final fui a por él y ya está poco más hecho ahora a ver podemos elegir estas dos misiones destruir el equipo de comunicación de comunicación soviético para evitar que envíen refuerzos entre el poa y sobre la cerca extraer el ingeniero que trató de desertar de un campo de una base soviética vale vamos a hacer este muy como veis aquí tenemos 3 de 5 luego si lo repito podría llegar a intentar hacer los objetivos que están sin el tic marcado vale vamos a esta es la más cercana creo que sí pero no me marca el objetivo porque no me marca un objetivo concreto no no sé vamos allí y allí lo marcarán vale a ver que nos podemos equipar nuevo que no sé si tengo alguna cosilla nueva mira así también tengo lo del escudo con el escudo iré más lento también lo tengo en dorado creo este está guapo con ahí diamond dogs no y tengo uno en dorado doradito toki inki vale pues no se voy a probar me lo juro por probar porque pone que me cubre por detrás vamos a probarlo aparte de poder usarlo me está ahí corriendo un poco aquí tengo varias pistolas pero son todas pistolas sin dardos y sin silenciador de momento granada de bengalas pero si utilizamos llamamos al helicóptero entonces la misión no podemos alcanzar el rango máximo se nos queda como mucho al rango A y ya está de momento no hay nada más y ya está de momento no hay nada más vale un momento el dispositivo full tone no sé si lo he mejorado no lo he controlado ya vamos a comenzar porque el compañero y el vehículo y todo eso ya está de momento ahora tenemos ese compañero el lobo y ahí sale el lobo atrás Platinum Horse el lobo que es el segundo compañero que se puede coger o bueno depende si no lo coges puede ser el tercero vamos que es otro compañero que puedes coger el lobo se encuentra por ahí por lo que tengo entendido por lo que me han contado a mis amigos que te lo encuentras por ahí que él se lo encontró por ejemplo mi amigo Danny se lo encontró al bajar del helicóptero empezó a escuchar los ladridos del lobo así que hay que estar atentos que se dio cuenta por los ladridos simplemente y 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 No puedo No se hubiese venido bien Porque creo que debemos ir por esa zona Aquí tenemos nuestro caballo No se si tiene nombre The Horse, se que se llama Pero no se, eso no es un nombre ¿El cachorro? Pues míralo, hasta el cual me había dicho mi amigo al bajar Vale, ya tengo Al lobo Este lobo se pone grande Y le podemos poner un montón de cosas Adiós Pues ese mola, ya veréis Cuando salga mayor y el equipo es muy bien No creo que es por aquí Vamos a localizarlos como siempre Para sostenerles ahí En el visor Y saber por donde se mueven Aquí hay dos Aquí me pone lo nuevo La capacidad al lado Pone el soldado soviético Rango B Análisis complete No sé qué era el simbolito ese Nos toca aprender Quizás sea la medicina No, medicina es la última Bueno, da igual En principio lo que importa es coger Todo el personal que podamos Al máximo Y luego ya una vez que tengamos todo al máximo Parte de emblema recogida En la base Ah, vale Que me han dado un emblema de esos nuevos Para Para lo que es mi emblema Donde tengo puesto el horsey Uy, lo que decía Ahora lo que importa es coger a tope Toda la gente podamos Hasta que esté al límite Y no podemos coger a más Entonces ya pedimos A gente O lo que sea Para ir cogiendo nuevos Reclutas Que sean más fuertes que ellos En un principio Nos importa tener Todo el personal posible Que tengo A ver Un momento Voy a echar una de estas Para distraerles Que no miren En esta dirección No sé Que me pillen bajando por aquí Pero otra más Y esto todo es para la base Cuidado porque no sé Si queda alguien más por aquí No veo nada Voy a poner La visión Y me manda un mensaje Ahora el cabrón de mi amigo Mira Del que os he estado hablando Me estará hablando Algo del juego seguro Usted se ha hecho Digo, se ha hecho de día Con el foco ese Madre mía ¿Por aquí no había algo? ¿Esto qué es? Nada Hostia ¿Esto me lo puedo llevar? No, todavía no Es que tengo que mejorarlo No me mejore nada Vale Vamos a salvar ¿Dónde estás caballito? Espera un momento Me voy a buscar esta planta Las plantas estas son para Para hacer Tranquilizantes Granadas De estas de No granadas de explotar Sino de las otras De gas O algo así Y para curar Vamos a salir de la carretera Nos ha puesto ahí Que con los soldados Que hemos traído Nos ha subido de nivel Una de las De los ¿Cómo decirlo? Pues no me sale la palabra Da igual En caso es que ha subido de nivel Y tenemos más cosas que desbloquear Y eso más cerca Vamos por aquí Vale, nos hemos desecho de ellos Creo Esta es una muy buena zona Bueno, todavía están un poco en alerta Porque mira este Pero bueno Hasta que pase este Aquí no van a subir Seguro Hay una de esas Que tenemos que reventar No veo a nadie más Ah mira, ahí hay otra Aquí, aquí hay gente Puede ser que está llena Allá al fondo Parece que no No sé, pues no parece Que haya mucho más Así a la vista Si hay más Por cierto Este se está acercando Uh, me ha pillado Joder, sí Están atentos ¿Y qué voy a hacer? ¿Subir aquí? ¿Tiene alguna parte para subir? Hostia, no Hostia, no, pero ¿Qué pasa? ¿Darse la vuelta entera? Todavía me lo marca Está como dando la vuelta entera ¿No? Cabrón ¿Puedo volver a subir? No Pues bueno Para cuando la haya subido Yo ya estoy abajo No me deja bajar No me deja bajar Pues esa zona está Tiene un foco ahí montado Esto está jodido Voy a ir a alguien mirándose aquí Y me pilla Pero fijo Son recursos Para Mother Bait Arriba está Hecho que reventarlo Si me equivoco ¿Qué está echando a mi caballo? ¡Hijo de puta! Está echando al caballo Se va a asomar Son las 12 de la noche Me quedan 6 horas Hasta que amanezca No creo subir ahí No sé que me vaya A ver Además hay muchos No, no creo que me vea Vamos a probar La antena es uno de los objetivos Debería haber más Debería ir a mirando ¿Qué pasa si estás usando C4? Es un explosivo que te detenias Con control de remoto Después de que lo hayas planteado Ya, hombre Por eso Lo coloco en todos los que haya que poner Y luego salgo pitando A ver si ese va Ahora llegue a una distancia segura Antes de que se despegue Para deteniarlo Haga el botón de preparación Y luego presa el botón de acción No, ¿qué hago con la caja? Me he puesto de pie Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Cuidado Estoy muy a la vista Sí, me han pillado Me han pillado y bien Saben de esa hora que estoy aquí No la jugué Ahí el caballito a tiempo Voy a explotarlo ahora ¿Cómo se explotaba esto? No me he bajado Intentando detonar la C4 Joder, si estoy rodeado Aquí ya con morteros Y con todo No sé si hay detonado, ¿no? No, no he detonado ¿Por qué? Ahora Vale, vale Ahora estarán como locos por allí Y aprovecho No, no, han tromenta de arena Mejor No, espera, que están aquí al fondo No, pero son morteros Déjenme estar señalando Hostia, están disparando Ahora Disparan a matar O que pillan Me han dado a matar al caballo Me he venido aquí a morterazos con todos Esto no se debe hacer, ¿vale? Aquí hay que ir con sigilo, pero bueno Así me reviento todo Y me lo has quitado encima ya Me tienen harto Nada más he reventado otra cosa que no tiene nada que ver Y me dejo ahora Aterrizar No me van a dar puntos Por lo que estoy liando Y ahora, ¿dónde está? Eh, eh Hostia Ahora ¿Dónde está el resto? Es que no me lo marca Tiene la saco No me van a dar No me van a dar No me van a dar La antena es uno de los objetivos Debería haber más Continúe a mirar A ver por dónde viene el sonido Viene de aquí abajo De la caseta, yo creo Eso suena un montón Hay que estar atento No me van a dar Un póster Un póster Para la base Pues bueno, nos reventamos de todo Bueno, en este caso se me ha ido la olla y he empezado aquí a reventar a todo el mundo a tiros Pero bueno, esto no debería haber sido así Se me fue de las manos 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 ¿Qué? Yo creo de las manos No se le oye ni a lo lejos Este es B-Watt, llegando brevemente a Elfano. Este es B-Watt, llegando a Elfano. Este es B-Watt, llegando a Altitud. Este es B-Watt, llegando a Elfano. Este es B-Watt. ¿Pataformas adicionales? No puedo expandirlo. Este es B-Watt. Lo que pasa es que todavía no tengo a los de medicina. Tengo solo tres grupos de esos. Con el que se me acaba de desbloquear el desarrollo mixte es africano, el idioma. Coño, uno de ellos es el rango B. No está mal. Creo que es hora de desplazarse. Hazlo para mí. Vuelve a Mother Base a poco. ¿Has dejado salir algo interesante? Una cinemática. Ya verás. Alli. Ahí está. D-D, vuelve. ¡Vamos! Tengo la sensación de que algún día será útil. Suspito que has descubierto un verdadero diamond en el rato. Un poco de polvo. Yo diría que tenemos un verdadero héroe diamond en nuestras manos. ¡Vamos, Didi! Hemos conseguido la cachorra. Y he desbloqueado bastantes cosas. Así que nada, en el próximo vamos a hacer una misión en la que creo que encontramos a una persona importante. Por lo que he leído ahí en la descripción de la misión. Así que bueno, os espero para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Dadle al like y hasta luego. ¡Chao!